¿Quieres profundizar en el conocimiento de la Biblia? Estudia el Diplomado de Ciencias Bíblicas Antiguo Testamento, donde aprenderás herramientas como Estudio Sociológico, Historia de Israel, Crítica Textual, Métodos Exegéticos, Análisis Narrativo y Hermenéutica. Las clases son los sábados en el Centro Cultural de la Biblia, Inicio 6 de Enero. Informes al teléfono 960-946-605. Organiza la Sociedad Bíblica Peruana y el Instituto NAIDA de los Estados Unidos. Te esperamos en el Diplomado de Ciencias Bíblicas Antiguo Testamento.